Señoras y señores, Santiago del Estero tiene su música, La Chacarera, El Gato, El Escondido, a través de un grupo que hace más de 30 años está en el protagonismo de la música santiagueña. ¡Aplausos! ¡Ritmo de Chacarera con nosotros, los hermanos Tolero! ¡Vámonos más! ¡Con muchas palmas! ¡Versa! ¡A bailar todo el mundo! ¡A ver las parejitas! ¡A ver las parejitas! Si para que me quieras tengo que pelar, pelando siempre vivo, no me hagas llorar. ¡A ver las palmas! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Vamos! ¡A ver las palmas! ¡Vamos! 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 El fina que se han hecho carne en mi dolor, porque va creciendo mejor, mejor. Porque nos juramos y te acordarás, la vecina, miotumba, florcita y chaval. ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Vamos! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Vamos! ¡A la Blanca de Ros�! ¡A la Luna! ¡Vamos! ¡A la Luna te vino a buscar! ¡Con el violín del viento saliste a bailar! ¡A ver las palmas! ¡A la Luna te vino a buscar! ¡Con el violín del viento saliste a bailar! ¡No me arroje! Vecina de Ocupa, Fronchita y Chaguay. ¡A ti Dios! ¡Seguimos con el piso! ¡No se escucha la palma! ¡No se escucha la palma! ¡No se escucha la palma! ¡Vamos Benito! ¡Vamos! ¡Alejó! Si fue huellas del querer, canta el corazón. La sanguía y el sufrir se vuelven en canción. ¡Alejó! ¡No hay pollo! ¡Canta el carrenderá! ¡En la recadida delincho natural! ¡En la rueda cauchada! ¡Un calomón! ¡Rosón, White y marrón! ¡En la tranquila! ¡Canta la paisana social! ¡Vamos Benito! ¡Jaguay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!